¡Bienvenidos a M Show Noticias! No te pierdas toda la información nacional e internacional del mundo del espectáculo. ¿Cómo costó que venga la luz y cómo costó llegar a trabajar? Señoras y señores, es increíble lo que está pasando en la ciudad de Buenos Aires, pero por suerte, Guillo, ha llegado a nuestro estudio. ¡Ay, ay, ay! Caminando, ¿no? Procedí a pie, el último tramo, porque es imposible. Está blindado, por lo menos estas zonas acá del canal, las inmediaciones, blindado. Es increíble lo que está sucediendo, pero bueno, ambos hemos llegado y vamos a arrancar el programa de hoy de la mejor manera posible, porque tenemos entrevistas muy interesantes. En un ratito nada más hablamos con banda Los Chinos, porque tienen una gran novedad, van a hacer una gira por España, el entusiasmo de llegar allá y adquirir nuevo público y nuevo material musical de una banda, Gaby, en ascenso, que la viene rompiendo. Y también vamos a estar hablando con la representante adjunta de UNICEF, Olga Izaza, por todo lo que se está trabajando, ese increíble trabajo que están realizando en esta situación de guerra. Sí, estamos hablando además allá, porque allá sí que la están pasando muy, muy, muy mal. Así que vamos a adquirir toda esa información de todo el trabajo que están realizando. Y vamos a comenzar el programa de hoy. En un ratito va a estar Javi Ponzón también hablando con nosotros de el escándalo que continúa, porque ahora se sumó entre Will, Chris Rock, Jada, ahora se sumó Jim Carrey. ¿Qué me contás? Y bueno, le pidieron que me hable y Jim Carrey cuando habla, arranca. Uf, se despachó de lo lindo. Así que en un ratito, si llega Javi, nos va a contar todos los detalles. Mientras tanto, vamos a comenzar con la triste noticia que sorprendió al mundo del espectáculo internacional. Y a nivel mundial, Bruce Willis se retira de la actuación. ¿Por qué? Te contamos los detalles. Así es, el popular actor y héroe de múltiples películas de acción de 67 años se retiró de la actuación luego de ser diagnosticado con afasia, una enfermedad cognitiva que, entre otras cosas, supone un trastorno de lenguaje y de la capacidad comunicativa, hablada o escrita. Willis y Demi Moore estuvieron casados por 13 años y tuvieron tres hijas, Ramer, Talula y Scott. Mientras que con su actual esposa, Emma, tiene otras dos hijas, Evelyn y Mabel. El comunicado de este miércoles firmado por Emma, su actual pareja, Demi Moore y sus cinco hijos, dice lo siguiente. A los increíbles seguidores de Bruce, como familia, queríamos compartir que nuestro querido Bruce ha estado experimentando algunos problemas de salud y recientemente se le ha diagnosticado afasia, que está afectando sus capacidades cognitivas. Como resultado de esto, y con mucha consideración, Bruce se aleja de la carrera que ha significado tanto para él. Este es un momento realmente difícil para nuestra familia y agradecemos mucho su continuo amor, compasión y apoyo. Nos estamos moviendo a través de esto como una unidad familiar fuerte y queríamos compartirlos con sus fans porque sabemos lo mucho que significa para ustedes, como ustedes significan tanto para él. Como Bruce siempre dice, vivan la vida y juntos planeamos hacer eso precisamente con amor, Emma, Demi, Ramer, Scott, Talula, Mabel, le digo yo en español es Mabel y Evelyn. La verdad, esta noticia sorprendió todo, pero lo importante con este comunicado es que la familia está unida. Ellos siempre se han movido de manera masiva, sorprendidas muchas veces, las imágenes a veces que compartían como familia con Demi Moore y decían, ¿volvió con Demi? No, 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 son una familia muy unida y realmente nos alegra que esté contenido de este modo rodeado de todo el afecto de su entorno familiar y por supuesto sus seguidores que lo van a apoyar un montón. ¿Sorprendió? Estuvo en la entrega de los Oscars, realmente lo vimos ahí con toda esa elegancia innata que tiene y lamentablemente esta enfermedad está avanzando a pasos agigantados y ya la familia decidió comunicarlo. El tema, Gaby, es que él comprende obviamente lo que le dice, lo decodifica, pero no puede responder porque la fase justamente te da un problema para la comunicación. Lógicamente una persona que vive de la actuación y que comunica... Lo que afecta a la comunicación es que escucha por partes, que a su vez puede reproducir por partes mientras la memoria te deje expresarte de esa manera. Va a ser complicado, pero seguramente van a encontrar el modo y se van a capacitar todo su entorno para poder comunicarse con él. Hay dos películas, por ahí después Gaby tenga también datos sobre eso, que quedaron pendientes de terminar de montarlas y de terminar de editarlas de Bruce Willis que probablemente salgan más allá. Hay más, dice Gaby, bueno, después seguramente tenga datos más precisos. Y estuve escuchando también algunos médicos que decían que Luis Pasteur y Margaret Thatcher también padecieron la fascia en algún pasaje de su vida. Claro, en algún pasaje bien lo dijiste, algunos lo agarran a tiempo, otros no. Por esto, de esta manera, por el momento se retira de la actuación. Esperemos que no sea permanente y pueda salir adelante. Bueno, le voy a pedir a, por favor, si me pueden sacar la música de la oreja. Vamos a continuar hablando de música, pero en este caso de Maru Becerra porque actuará en los premios Emmy. Te contamos todos los detalles. Perdón, los premios Grammy. Se acercan los premios Grammy en donde los mayores representantes de todos los géneros musicales están listos para reunirse en un evento que será una fiesta para la industria y estarán puestas todas las miradas. En este contexto, numerosas figuras estarán presentes en ese codiciado escenario, pero sin dudas, entre lo más destacado, se podrá ver a María Becerra junto a Jay Balvin cantando ¿Qué más pues? El hit con el que arrasaron en el último tiempo. Sigo sin poder creerlo, expresó la artista argentina en una historia de Instagram en la que replicó el posteo de la Academia de la Grabación que afirmaba ¿Qué va a pasar cuando María Becerra tome el escenario de los Grammy con Jay Balvin? No te pierdas su performance en la noche más grande de la música el 3 de abril. Además, la joven de 22 años compartió el posteo en su feed. Hace un tiempo quería contarles esto y no podía. Sigo sin poder creerlo. Gracias, amigo Jay Balvin, por la posibilidad. El domingo nos vemos en los Grammys. Juro que voy a dar todo, escribió junto el hashtag La Nena de Argentina, tal como se hace llamar. Balvin, por su parte, también expresó en las redes sociales con la vibra alta y agradecido de poder estar el próximo 3 de abril en los Grammys con María Becerra, gracias Paz en la tierra público. Lo cierto es que es una de las últimas apariciones también de Jay Balvin, ya que se retira del mundo de la música y parece que lo va a hacer a lo grande y en este caso con la afortunada Maru Becerra, perdón, con tu Maru Becerra. Por favor, sí, y yo lo canté antes, digamos, por esta carrera la sigo desde YouTube. Y digo más, Jay Balvin, a quien tanto se lo ha criticado y reciente le dio, una ópera prima le dedicó casi, termina trabajando con toda la gente que quiere. Si no me equivoco, te vi un video con Ed Sheeran en donde lo hace cantar en español Ed Sheeran, Jay Balvin, digamos, algo de talento o algún poder de convencimiento Jay Balvin debe tener porque todos sus cometidos los logra tan sonso como lo hacían parecer en esa canción. Vos lo estás mezclando ya con Residente. Con Residente. Sí, porque digo, lo denostaron tanto en esa poética. ¿Cómo le gusta este lío? A él le encanta. Y bueno, porque hay que ponerse equilibradamente de ambas partes, porque digo, acá son artistas que están en pugna, pero bueno. Bueno, Jay Balvin sabe sostenerse y sabe mantenerte. Sí, el que se retira es Daddy Shanky, chicos. Ahí va. No hay la confusión, ¿eh? Vamos a continuar hablando de los Grammy, porque Kanye West fue vetado de los premios Grammy por su mala conducta en donde en las redes sociales. Mirá que atentos que están, ¿eh? Sí. Entérate. Así es, los más de 15 millones de seguidores que acumula Kanye West en su cuenta de Instagram han sido testigos de las continuas y controvertidas publicaciones del rapero contra su ex esposa, Kim Kardashian, su actual pareja, y su actual pareja, el humorista Pete Davidson. Un comentario racista en contra del presentador del programa estadounidense Trevor Noah fue el detonante que provocó la suspensión de la cuenta del artista durante 24 horas. Ahora, también parece ser el motivo que ha impulsado la organización de los premios Grammy a vetar al rapero en su próxima edición, que se celebrará el 4 de abril. Así lo adelantó De Blas y lo confirmó el representante del rapero, una decisión que se debe, según palabras textuales del equipo de West, a su preocupante comportamiento en línea. Aunque la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación del Estados Unidos, que otorga los galardones, no se ha pronunciado al respecto, fuentes cercanas al rapero aseguran que su equipo recibió una llamada telefónica informando que había sido retirado de la lista de artistas invitados al espectáculo. Esta decisión, aseguran, se debe en parte, a que Trevor Noah será el anfitrión del evento y la organización quiere evitar cualquier tipo de tensión o enfrentamiento entre ambos después del ataque racista del rapero en su contra. O sea que de este modo eligieron el presentador y lo corrieron al músico por este tipo de inconvenientes. Ahora me van a decir que no pueden separarlos y ponerlos en momentos distintos o fue un pedido especialmente del presentador. Esa es la gran incógnita que tenemos y no sabemos el tiempo, lo dirá, pero hay que ver si lo dice el tiempo, porque si mantienen el hermetismo los organizadores de los premios Grammy y llamar a tus representantes y que te enteres de ese modo es muy feo. Gaby, la caída de Kanye West post-presentarse como candidato a presidente de los Estados Unidos es tipo estrepitosa. O sea, todo le salió mal de ahí en adelante. Ni siquiera en su momento consiguió menos de 60.000 votos, ni siquiera la mujer lo votó. O sea, en su momento Kim Kardashian tampoco lo votó. No, no digas así, no, es muy feo lo que decís yo. Pero no, 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 no seas así, no, por favor. Bueno, se la jugó, se tiró. ¿Cuántas veces? Él no siempre lo tenemos, el éxito está en eso. ¿Cuántas veces te dicen no? Un montón de cosas. El radio no ya lo tenemos. Sí, sí, siempre lo tenemos. Pero el tema es, Kanye West en su momento había planteado un montón de disparatadas propuestas para la presidencia de Estados Unidos. Creo que ahí más la gente lo empezó a ver con ojos, más de una persona muy singular en cuanto a sus pensamientos, en cuanto a sus propuestas. Y ahí empezó la caída. Ahora, evidentemente, los conflictos por sus dichos, que al principio eran un tanto, hasta te diría, extravagantes y sacaban una sonrisa, fueron más complejos. La pelea con su mujer, el racismo. Y por eso, Abby, me parece que los Grammys tomaron una decisión que, como venimos hablando últimamente en la etapa de premios, políticamente correcta para sacarse de encima un conflicto. ¿Es correcto si fue invitado en un comienzo? Me parece que no es correcto. No, yo estoy de tu lado. O sea, queremos que están muy mal los comentarios, la agresividad, todo lo que ha hecho en las redes sociales y demás. Pero es correcto que te inviten y luego te digan, no, no, vayas. No, yo coincido con vos. Me parece que no es correcto. Ahí hay una falta de coordinación y comunicación. Y bueno, vamos a ver qué pasa y de qué manera se despacha de este modo cuando lo sacan. Porque está calladito por el momento. No, pero... No sé si lo están conteniendo para no salir o va a salir justo en el día de los Grammys, algo se va a mandar. Puede pasar, porque es bravo. Es bravísimo, no se va a quedar cruzadito de brazos. Bueno, el que no se queda cruzado de brazos y que... ¿Viniste caminando? No, está impecable siempre. No suda. Sí, me dice. Le damos la bienvenida a Javi Ponzone. Viene caminando con mucha fuerza. ¡Muy bien llegaste, Javi! ¡Te estoy esperando! ¡Hola, hola, hola! ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Vos también? ¿Por qué viniste, Javi? Y claro, chicos, todos. Es antes de la mañana de temprano. Había algunos que estaban con la remera de Chris Rock y otros con la de Will Smith. Te digo, acá los piqueteros. Acércate el mic, ahí está, enderezalo. Hola, sí. Hola, ahí se escucha. No me pongas vos de locutor, por favor. Me vuelvo loca, te juro. Bueno, vamos a hablar un poco. ¿Con quién estuviste? Me dijeron que estuviste. Estuve con Lisa Kutrup, Phoebe, de Friends. Yo le digo Kutrup. Kutrup. Kutrup, por favor. Con ella, con ella. Hablando por una película, pero me metí ahí y le tiré un chistecito de Friends. Te lo había contado, ¿te acordás? Sí, sí, sí. Yo quiero ver cómo reacciona. Quiero que vengan ustedes. Vamos en un ratito a charlar sobre todo eso. Vamos a comenzar hablando, ¿te parece, Javi? Yo me baso en la rutina, pero quiero saber sobre el escándalo de Chris Rock. ¿Qué pasó ahora? No me hagas trompita. No, tremendo. Es que esto no para. Esto no para. Día a día se sigue en su mano. Es el cuento de la buena pipa. Es tremendo. Es como, yo le digo el Oscar Gate. ¿Viste cómo fue Wanda Gate? Que no terminaba nunca y que todos los días aparecían cosas nuevas. Todo el tiempo aparecen cosas nuevas. Pero si hacemos como, te hago como una crónica. Al otro día de los Oscars, fantásticamente, James Corden decidió sacar en su programa un No se habla de Yeida, no se habla de Bruno, el tema que destruyeron en los Oscars. Ellos decidieron hacer un repaso por los mejores momentos dentro de lo que pasó en esta ceremonia, que fue súper agresiva. Hicieron algo con mucha altura, donde hablaron de todo y no hablaron de Yeida. No hablamos de Yeida porque tiene una enfermedad, porque obviamente pasó lo que pasó. Pero esto lo dijo a él. ¿Quién? ¿O directamente no tocaron el tema? No tocaron el tema. Bien. ¿Fue parodia o en serio? Fue parodia, fue parodia, pero no hablaron de Yeida, pero hablaron de los grandes momentos. Ahora, ahora sí empezamos con el lío. También, al otro día, Jim Carrey habló en un programa de televisión matutino. ¿Pero por qué habló Jim Carrey? Porque estaba haciendo la promoción de Sonic, de la película, la segunda parte. Y aprovecharon... ¿Porque alguien le preguntó? Claro, aprovecharon, nos metemos con esto, y el pibe empezó a hablar, y ahí la conductora que estaba haciendo la nota dijo ¡Uff! ¡Qué hermoso lo que está diciendo! Y siguió. ¿Qué le preguntó? A ver, Juan con nueve, aparte saben, entonces van y le preguntan cosas y te tiran sin filtro. Yo todavía estoy choqueada, sinceramente, que esto esté pasando en Estados Unidos. Esto pasó real, Gaby. A nivel Hollywood, con semejantes estrellas. No lo puedo creer, estoy como en shock todavía. Esto pasó real, fue real, sucedió. Sí, 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 todavía no lo puedo creer, todavía no caí. Vamos a escuchar a Jim Carrey cómo se despachó, por supuesto, a su manera, fiel a su estilo, ahí lo tenés. Mirá. No somos más el club de los cool El club copado Viste que todo el mundo quiero llegar a Hollywood Quiero ser Hollywood Hollywood es esto Me parece que como hablábamos el lunes Es un reflejo de la sociedad De lo que pasa en Hollywood De la hipocresía Sí, totalmente Existe muchísimo allá, como acá Y en todas partes del mundo Y la verdad que quedó revelada la hipocresía Que hay en el ambiente Y es patético, yo no lo puedo creer Y te digo una cosita La gente de ABC que se encargaban de la ceremonia Confirmó y comunicó Que el momento de Chris Rock Esa agresión hacia Sheida No estaba en el guión El resto estaba todo guionado Eso no Bueno, ahí está Eso no Pero cómo permiten que tengan esa libertad Cuando supuestamente está todo organizado Con tantos productores en la organización Como también aclararon que Le habían pedido a Will que se retire Sí, y él no quiso retirarse Pero no se retiró Exactamente Ahora, ¿cuánta seguridad había? O sea, cualquiera puede hacer lo que quiere Sí, pero estás con actores ¿Qué sé? Hay mucho Tengo más para contarte Sí, sí, sí También tengo más para preguntarte Y contarte de todas las declaraciones Que han pasado después Pero no quiero hacerla esperar más En un ratito seguimos hablando sobre este tema Vamos a comunicarnos directamente Con Olga Izaza Que está con nosotros Representante de UNICEF Muchísimas gracias por esta comunicación ¿Cómo estás? A ustedes, muy buenas tardes Muy bien, gracias Bien, tenemos muchas preguntas Para hacerte Sobre esta situación Que están pasando en Ucrania Que los chicos Tienen una amenaza Para 7.5 millones de chicos Son los que están afectados En este momento No queremos seguir imaginándonos Cuánto va a ser al futuro ¿Cómo se están manejando Toda la gente de UNICEF En esta difícil tarea? Bueno, realmente ha sido Una tarea muy dura Están muchos de nuestros colegas Allá justamente en Ucrania En este momento Y en los países vecinos También han estado Desde el primer día Y han estado 24 horas al día Tratando de ayudar Primero a los más de 1.5 millones Niños y niñas Que han salido del país Con sus familias Algunos Pero muchos de ellos solos Nosotros tenemos un registro De la semana pasada Que indica que al menos 500 niños pasaron Por la frontera Hacia Polonia Solos No acompañados Por sus familias Y esto es solamente Uno de los países vecinos Y es como la punta del iceberg Nos preocupan mucho Los niños que también Se han quedado en Ucrania Que como decía al principio Son cerca de 7.2 millones De niños y niñas Que vivían en Ucrania Y que están enfrentando Esta dificilísima situación Así que nosotros Hemos desplegado Todo nuestro apoyo Primero para que entren Al país Suministros de agua Materiales médicos Apoyo para los hospitales Estamos apoyando Más de 20 hospitales En este momento Hemos entrado Más de 850 toneladas De ayuda A Ucrania Y hay personal nuestro Despegado Por todas las rutas De evacuación Para que efectivamente Puedan contener A los niños y a las niñas Esperarlos en estos lugares Darles agua Comida Algo de distracción Y algo de contención El apoyo psicosocial Que es fundamental En estos momentos De tanto sufrimiento Para los niños y las niñas Qué bueno lo que decís Que se han distribuido En distintos puntos En los cruces de la frontera Porque es importantísimo Porque no solo Se están enfrentando A una situación Donde los chicos Más allá de que No reciben nada de educación Que están pasándola mal Agua, hambre Pero también tenemos que hablar De situaciones complejas Que se dan generalmente En las guerras Lamentablemente Como son la violencia Y la trata de personas Y la explotación ¿Cómo manejan esas situaciones? Porque ya sabemos Que está sucediendo Así es Siempre en los desplazamientos masivos Y este es tal vez El más grande Que hemos visto recientemente Las redes de trata de personas Llegan para abusar De los niños y las niñas Para tomarlos Y de todas las personas También El abuso sexual aumenta Durante estos procesos Y desafortunadamente Muchos niños y niñas Están expuestos A este sufrimiento A este dolor Y a este riesgo Nosotros venimos trabajando Con los países vecinos Para que la legislación En estos casos Se aplique con toda rigurosidad ¿Qué es lo que tenemos que proteger? Por una parte Que los niños No estén solos Que estén protegidos Que estén en un ambiente Familiar Y digamos Como insisto Seguro Pero adicionalmente Tenemos que garantizar Que ellos no pierdan El vínculo Con sus familias De origen Porque eso sería Aún más desarraigo Y aún más sufrimiento También conocemos De casos En muchas situaciones De guerra Y de conflicto En donde los niños Pierden para siempre El contacto con sus familias Y eso no lo queremos Definitivamente Así que estamos trabajando Intensamente Para que haya Seguimiento Registro Y procedimientos legales Para acoger Y proteger A los niños Y las niñas En cada lugar Sí, te desgarra el alma Cuando ves los videos O las imágenes De los chicos hospitalizados Pidiendo por sus padres Que lamentablemente Están solitos Es un gran trabajo El que realizan Todos los que están No solo en el hospital Ustedes y toda esa gente Solidaria Que se acerca Para poder acercarlos No solo a su familiar Directo En lo que se pueda Sino también A familias Que están lejanas Pero pueden contenerlos Del lado Como diciendo Es tu familia Y eso es lo más importante Para todas estas criaturas Que están ahí Desamparadas Y se agradece muchísimo Este trabajo Estoy acompañada por Guillermo Que también te quiere hacer Unas preguntas Olga Olga, ¿cómo estás? Se sabe O se calcula UNICEF Siempre trabaja En la primera infancia En los niños Los más chiquitos Porque son etapas De la vida Sumamente determinantes El impacto De esto En la vida De los chicos De las niñas ¿Es en toda la vida El trabajo Que se tiene que acompañar O se calcula Un tiempo En donde ya se pueden Reacomodar En su nueva vida En su nuevo espacio En su nuevo ámbito De desarrollo Bueno, pues los seres humanos Tenemos una capacidad Muy grande De adaptación Y si hay un proceso Adecuado Y profesional De acompañamiento A todo este impacto Y este shock Y este trauma Que está generando La guerra Pues obviamente Las personas Van a poder Superarlo Y volver a vivir Con ese dolor Y seguramente Ser muy productivas Y ayudar al mundo A entender Que esto no tiene Que repetirse Pero sin ninguna duda El sufrimiento Que ellos y ellas Están teniendo En este momento Es inmenso Nosotros calculamos Que aproximadamente Hay dos millones Y medio De niños menores De cinco años En Ucrania Y ellos Pero todos los demás O sea Todos los siete millones De los que estamos hablando Están sufriendo Profundamente Y es un choque emocional Que tiene que tener Asistencia Y ayuda profesional Para que puedan Superarlo De la mejor forma Por eso La atención Psicológica De emergencia En este caso Es fundamental Porque los niños Tienen que poder Poner esto en palabras Tienen que poder Jugar para simbolizar Y tratar de digerir Y de entender Lo que están pasando Tienen que tener La posibilidad De expresar Sus sentimientos La rabia El miedo La tristeza La angustia La desolación Todos esos sentimientos Que están aflorando En este momento En ellos Tienen que poderlos sacar Y procesar Para que después Haya una recuperación Adecuada Y tengan una vida normal Que no queden tan afectados Con tanta impotencia En esta situación Por favor Recordémosle a la gente ¿Cómo pueden ayudar Para que se pueda seguir Ayudando a todos estos chicos En esta situación tan difícil Que están viviendo Ay les agradecemos Un montón a ustedes Los medios de comunicación Y a cada una De las personas Que está poniendo Un granito de arena Cada peso Que ustedes pueden Pueden poner Nos ayuda a nosotros A estar allá En Ucrania Y en los países vecinos Ustedes si quieren donar Pueden marcar Al 0810 333 4455 Y hacer su contribución Repito 0810 333 4455 Cada peso Ayuda a que nosotros Acompañemos a un niño Muchísimas gracias Por esta comunicación Olga Fuiste muy clara Y te agradecemos muchísimo Por toda la información Que nos has brindado Y que llegue Este agradecimiento A todos los que colaboran En esta situación Tan difícil Que se está viviendo ya Gracias a ustedes Todo un placer Bueno, ya lo escuchaste Si querés colaborar No dejes de comunicarte 0810 0810 333 4455 Y por supuesto En su página Web Unicef.org .ar Barra Ucrania Vamos a hacer una breve pausa Lo hacemos disfrutando De Arcade Fighter Con The Lightning No te muevas de ahí Que tenemos muchísima Más información Ya volvemos I thought we'd reach The mountaintop But now We just feel so low The sky is breaking open We keep hoping In the distance We'll see a glow Lightning light our way Till the black sky Turns back into gold We can make it If you don't quit on me I won't quit on you Don't quit on me We can make it baby Please don't quit on me I won't quit on you Don't quit on me I'll never quit on you Ya estamos de regreso En MSO Noticias Empieza la música Se pueden hacer ejercicio Los chicos ¿No? Sí ¿Qué hacen? Y el otro Barley Salsa Una clase de María Mucha Sí Bueno Vamos a continuar Hablando de Las consecuencias De la entrega De la ceremonia De los premios Oscar Porque luego De esta ceremonia El que recibió La trompada Estamos hablando De Chris Rock En su show Está cobrando Muchísimas más Las entradas No lo puedo creer De Ego Tour Empezó a generar Beneficios para el comediante Tras este golpe Que recibió De parte de Will Smith Las ventas De los tickets Para la gira De este comediante Se dispararon Al punto de anotar Su precio Y agotar Las entradas Disponibles Para sus shows Las entradas También se valorizaron Según usuarios En las redes sociales El ticket más barato Pasó de 46 dólares A 411 dólares Tras el momento vivido Cuando Chris Rock Anunció el premio Mejor documental Los Oscars Acá los chicos Dicen que le peguen a ellos Acá se picó Se picó todo Es increíble De 46 a 411 Es una cosa maravillosa Sabés que Gaby Al otro día O el martes Tanto Adam Sandler Muchos de los amigos De Chris Rock Publicaron Que No que lo bancaban En esto que pasó Sino que Bancaban el tour Y ponían el flyer Del tour Con las fechas Y explotó Imagínate Todos los comediantes También bancando A este personaje Que había hecho esto Se dispararon ¿Qué contaron también Los dueños Me estoy acordando Porque tengo mucha Habla Los dueños de los lugares Donde él se va a presentar Van a poner seguridad Porque tienen miedo De que cualquier cosa Que diga Chris Rock Cualquiera se levanta Y le encaja Un bofetón Perdón Si no pudieron frenarlo En los Oscars Como lo van a frenar En un show ¿No? Para hacer eso Dicen Hay riesgo De que se suban A bofetear Pero van a poner seguridad Para también cuidar A Chris Rock No puedo creer Lo que acabo de escuchar ¿Qué escuchaste? ¿Se puede repetir? No, no lo puedo reproducir Pero lo cual me lleva Y también he escuchado Que también está la reventa O sea, no pasa acá Está la reventa De entradas para los shows La gente quiere ir a verlo Y quieren ver Sobre todo en el primer show Si habla de esto Si hace una bajada Porque Si hace un monólogo Sobre la situación ¿No? Que dijo que el día de hoy No dijo absolutamente nada Si el día de ayer En el programa de Ellen Una de las conductoras Contó que Lo quiere mucho a Chris Rock Que es un divino Que es buena persona Eso lo dijo ella Y que cuando terminó La ceremonia En la fiesta La post party Fue Chris Rock A decirle Perdón Pero todo ahora Van a hablar de mí Y no de ustedes Que hicieron un trabajo fenomenal Trabajo fenomenal Donde También las conductoras Barbearon A todos los presentes Y a los no presentes Lo hablábamos el lunes También le dieron A Leo DiCaprio Que no estaba presente Fue tremendo Pero te cuento algo Te cuento algo Sí, sí, sí Porque puedo llegar A hablar muchísimo Sobre el tema Dejémoslo ahí ¿Qué pasó? El martes a la noche Zoe Kravitz Hoy Gatúbela De Batman Que estuvo presente La hija de Lenny Kravitz Para todos aquellos que Exactamente La hija de Lenny Kravitz Posteó una foto De el look Que llevó a los Oscars Y puso Esta es la foto En donde En la celebración Donde todos nos Como golpeamos Nos bardeamos Y qué sé yo Esto por un lado Después publicó Al ratito Una foto De el look Del post party Que estaba rosa Vestida con un vestido rosa Y puso Y esta es la otra foto De la fiesta La celebración Donde todos nos dimos Con todos Como digo Todos nos bardeamos Y qué sé yo ¿Qué pasó En Estados Unidos En las redes? ¿Qué pasó? Empezaron a pedir Escuchate esto Cancelarla A Zoe Kravitz Ponían el hashtag Era La fiesta de Zoe Kravitz Terminó ¿Por qué? ¿Y a qué alegaban La cancelación? Porque decían Claro Zoe Kravitz No entiende Que hay mujeres Que tienen maridos Que las defienden Zoe Kravitz Se Se expresó Correctamente Sobre algo Que no puede pasar Una ceremonia Donde todos Irónicamente Donde todos Nos dimos con todos Inclusive los conductores También se bardeaban Era todo contra todos Esa era la situación Pero la que se llevó La cancelación Es una mujer Llamada Zoe Kravitz En redes Y alegando A que ella no entiende Que hay maridos Que defienden a sus mujeres Treme O sea Así está la sociedad Me parece que el resumen es Mami que cerrar Las redes sociales ya Es tremendo Chicos No Pará Porque podemos Entrar en otro debate Hace daño Hay gente Los influencers Que no laburan Y ganan Regulemos un copitito ahí Pero como en Estados Unidos No eran los open minds No ¿Qué pasó? ¿Una mujer no puede defenderse sola? Gabi Justamente Está bárbaro Los maridos Que defienden a sus mujeres Pero Pero no Claro Cualquiera puede defender A cualquiera De su entorno personal Pero Una mujer que se defienda sola No puede entonces Mira Y no Claramente no ¿Qué hubiera pasado Si Yada Hubiera sido ella La que tomaba cartas En el asunto Y iba y le metía un bife A Creso Primero no podía Porque tenía el vestido muy largo Es verdad Era imposible para caminar Iba a tener que ir Will Llevando la cola O sea No Pero digo Porque hay gente que ponía Sobre la mesa Ese hecho contrafáctico Que era bueno Will Me No Machirulo Ahora Si hubiera sido ella ¿Qué pasa? Sí, obvio Está mal Está mal visto No, obvio Que también está mal Por supuesto que también está mal Cualquier acto de violencia Está mal Claro Estamos conectados Exacto Pero digo Haciendo como un balance De absolutamente todo Ayer lo hablaba justamente Con Bueno Hablaba con un montón de actores Hablaba con la bunda Ahí tenemos las imágenes Ahí está Este es el vestido de los Oscars Este es el de los Oscars O el de la fiesta De Vanity Fair Ese Y está también el vestido rosa Porque son dos posteos Que La fiesta posterior A la entrega de los premios Donde Will Smith Se lo vio bailando Con el tema Sí, muy contento Con el Oscar en la mano Miami Miami su tema El bailando Después de agresión Llorar Y bailando Y ahí tenemos el vestido rosa Ahí está el vestido rosa En realidad Gaby también Lo que dice Jim Carrey Es que a él le sorprendió Cómo lo ovacionaron A Will Smith Recibiendo el Oscar Cuando previamente Había generado Un acto de violencia En televisión Nacional Internacional Y eso también Como que a Jim Carrey Le hacía ruido Yo haciendo un resumen De todo esto Me parece que la ceremonia Fue un claro Un claro Nos sacamos las caretas Y en Estados Unidos Son esto ¿No? Claramente Porque Claro Título La hipocresía Que tienen Y que pueden seguir Como si nada Porque Chris Rock Más allá de que es muy profesional Y demás Me pareció patético Como continuó Como diciendo No pasó nada Seguimos acá Listo Ja 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 Dejo Dejo una pregunta también Que se dice en muchos casos Cuando la persona Le dan cuestiones Controversial Digo Se puede disociar Porque ha pasado En muchos episodios El personaje O sea Su talento Del hecho Porque digo Ganó un Oscar Por su talento Por su capacidad artística Por su trabajo Obvio Se lo condena Y se dice No se lo den Porque tuvo una actitud Violenta en este caso Para mucha gente O se puede disociar Porque pongan Hacer caso Michael Jackson Por ejemplo ¿Es talentoso O es un horrible Ser humano? Me parece que queda en uno Guillo Mucha gente Te juro Me escribió Y he visto muchos portales Donde el público normal Que es el que compra la entrada Se quedó como muy Pinchado con La actitud de Will Smith Por supuesto Se les cayó el ídolo Exactamente Esa es la palabra Y es lo que pasó a muchos Se nos cayó el ídolo Vamos a dejar este tema acá Porque por supuesto Seguimos hablando un montón Podemos proseguir Porque también tenemos más Tengo más De otras novedades Después la continuamos Porque tenemos ya comunicación Con los chicos de banda Los chinos Goyo Muchísimas gracias ¿Qué estás haciendo? La pelu ¡Qué genial! ¿Cómo les va? Estoy en la peluquería Muy bien ¿Qué estás haciendo? Claritos Contanos ya que estamos Sí Sí Me estoy aclarando un poquito Vine acá a lo de Pablito Ábalos A.K.A. Tranquilote Mi peluquero Mi estilista de cabecera Bien Y bueno Vine a cortarme un poco el pelo Pero siempre vengo Entregado a las manos De Pabli Y me dijo Che vamos a Retocar un poco el color Que lo veo ahí Bien Veo Justo viene el momento De la nota Entonces aprovechamos Agradecemos entonces Que te tomaste este espacio Para poder charlar con nosotros Ahora ¿Cómo te estás preparando Más allá de los claritos Para esta gira por España? ¿Cómo la están viviendo? La verdad que Nada Con mucha expectativa Con muchas ganas Hace un montón Que tenemos ganas De armar este tour Por España Porque nos escriben Un montón de allá Y nada A partir de una invitación Al Festival Primavera Sound Se armó Se armó Esta gira De conciertos En España Y la verdad Que no la puedo creer Tengo muchísimas ganas Recientemente lanzaron La final Este Que imagino Que bueno Van a estar presentando Allá No solamente lo último Sino todo ¿Cómo es el repertorio? ¿Cómo lo han seleccionado? Sí Mirá La verdad es que Para ese entonces Ya va a haber salido Nuestro próximo álbum Que va a salir El 6 de mayo Se llama El Big Blue Y lo más probable Es que Ya arranquemos Con la gira De ese disco Pero bueno Obviamente que Se van sumando A medida que van saliendo No sé La final Mi fiesta O una propuesta Se fueron sumando A nuestro repertorio Además de los temas De Bach Y de Paranoia Pop Que son nuestros discos anteriores Y seguramente Para ese momento Ya estemos tocando La mayoría de los temas Del Big Blue Pero también Nuestros grandes éxitos Sobre todo En shows tipo De festival En donde Tenés un tiempo corto De set Y en donde tenés que tirar Toda la carne al asador Como quien dice Y bueno Y no Por ahí no da tocar Todos los temas del disco Pero sí Ya con muchas ganas También de que salga el disco Y de poder salir A hacer esta gira Bueno De este nuevo álbum Increíble Lo que están viviendo Lo que se viene Va a ser maravilloso Estamos disfrutando Mientras vos estabas hablando El video Y estoy viendo Que las imágenes Están en blanco y negro ¿Cómo fue la realización Del mismo? ¿Y por qué esta selección De que sea en blanco y negro? Bueno Eso fue un poco idea De los directores Que fueron Bruno Adamowski Y Miranda Johansson Que ellos nos propusieron Además de esta idea En donde hay como un alter ego Femenino Que no soy yo Y está subido al escenario Y yo estoy de público A ellos les pareció interesante La idea de jugar con el formato Y con el color del video Sobre todo En esta búsqueda De potenciar la canción A partir del video Me parece que Los videoclips Tienen la posibilidad De darle como una capa extra De significado A las canciones Y en este caso Creo que Ayudó muchísimo Por lo menos en lo personal Me da esa sensación De que termina de completar La idea Que ya empezaba a transmitir La canción por sí sola Y me parece que funciona No hizo falta Que tuviera color O sí No, no, no Justamente Es algo a resaltar Por eso lo preguntaba Cómo fue la elección Porque está buenísimo El concepto Y la manera que Que lo han realizado Estoy acompañada acá Con Guillo Que ya te quiere hacer Una pregunta también Sí, Goyo ¿Cómo estás? Bueno, felicitaciones Porque realmente Cada vez que hablamos Banda de los chinos Tiene un pasito más En este ascenso En la carrera musical Bueno, en cuanto a fanáticos Y en cuanto al material Que nos proponen Quiero profundizar un poco El concepto que ustedes tienen Frente a Ironizar sobre la fama Porque Banda de los chinos Ha tenido este crecimiento Año a año Y han utilizado también Esta popularidad Y esto que les está pasando Pero también desde el humor ¿No? Como ponerse en otro lugar De esta exposición Que uno tiene Cuando empieza a ganar Muchísimos fanáticos Sí, obvio Nos divirtió mucho En nuestro disco anterior En Paranoia Pop Jugar Ironizar con la idea De la fama Y del ídolo Y esta visión Quizás más anacrónica De un personaje Medio místico E inalcanzable Y a nosotros Nos pareció divertido Jugar con esa idea Sobre todo En Paranoia Pop Me parece que En esta nueva placa Y en estos nuevos temas Que van saliendo Sobre todo Por el hecho De haber estado Encerrados casi dos años Creo que esa idea De la fama Y del ídolo Quedó medio postergada Y nos conectamos Quizás con un lado Más honesto Más sincero Sin esos personajes Que habíamos inventado Y esas nuevas voces Que habían aparecido Creo que volvemos Un poco a la fuente Y a lo que fue Nuestro primer disco Batch En donde No estábamos más conectados Con sentimientos Y con emociones Quizás más Mundanas Y de todo el mundo Viste A cosas que le puede pasar A cualquiera Como que te rompan El corazón O como estar muy contento O como una pérdida Y nos fuimos Quizás volvimos Un poco a las bases Pero sí En Paranoia Pop Veníamos de Batch De un crecimiento exponencial De salir a la calle Y que nos empiecen A pedir fotos Y eso que nos parecía Como algo muy raro Y que no deja De sorprendernos Y bueno Y aprovechamos eso Para nuestras composiciones De aquel disco Y ahora Reconectándonos Quizás con sentimientos Más aterrizados Bien Y eso es algo Que quiero destacar Big Blue No solamente va a estar Digitalmente Sino también físico CD Y vinílico ¿Cómo fue esa decisión? Porque tampoco Es nada sencillo Amamos Nosotros los que Somos amantes De la buena música ¿No? Pero no debe ser No debe ser nada fácil Esta elección El vinilo es todo Para los que nos gusta La buena música Sí, totalmente Y nosotros Siendo un proyecto Autogestivo Independiente En su esencia Implica un gasto enorme Mandarse a hacer Ese tipo de objetos Pero la verdad Es que también Como decís Somos fanáticos De ese tipo De soporte Yo tengo una colección De vinilos En mi casa Cosas que heredé De mi abuela Que me fui comprando Y me parece también Que es un formato Muy lindo Para poder Apreciar el arte de tapa En donde nosotros También trabajamos Un montón Y le damos Muchas horas De vuelta Y de cabeza Y de ideas Y la verdad Es que nos gusta Y a nuestros fans También les gusta Cada vez que nos vamos De esquina Nos llevamos vinilos Y nos los sacan De las manos Con lo cual Es un poco También una retribución Al público Y obviamente Un mimito A nosotros mismos Para tener El disquito Ahí puesto en casa Tal cual Se agradece Se agradece Está bueno Está bueno Esa decisión Y ese esfuerzo Porque no sale Nada barato Más que nada En nuestro país Ahora Van a estar en 5 ciudades Barcelona el 7 de junio Ourense el 9 de junio El 10 en Vigo El 11 en Madrid El 3 en junio Perdón El 13 de junio En Valencia Y Buenos Aires Y Buenos Aires Bueno En principio Nos vamos a presentar En el Quilmes Rock Que esa sería Como nuestra última presentación En Buenos Aires Antes de irnos Ahora El 1 de mayo El 1 de mayo Ahí nos vamos a estar presentando Que también Es la vuelta De Quilmes Rock Y tenemos mucha expectativa Con formar parte De ese festival Icónico De nuestro país Y después de eso Vamos a hacer Esta gira Que arranca en España Que después nos llevará a México Tenemos un show El 7 de julio En el Teatro Metropolitan Que es un hito Para nosotros Es un lugar muy zarpado En la Ciudad de México Y bueno Estamos haciendo por primera vez Un Teatro Metropolitan Allá Donde vamos a presentar Este disco El Big Blue Y a partir de ahí Empieza una gira Por Latinoamérica Donde vamos a ir Una locura Los países que vamos a visitar El Salvador Costa Rica Panamá Colombia Ecuador Perú Todo O sea Es una locura Una gira mundial Te diría La que estamos armando Y que termina Va a culminar En septiembre Octubre Con un tour Por Argentina Vamos a intentar Ir a las ciudades A las que venimos yendo Los últimos años Pero también Vamos a intentar Visitar ciudades A las que nunca hemos ido Y provincias A las que nunca hemos ido Y vamos a terminar Con un show muy importante Finales de octubre En Buenos Aires Aquí en Buenos Aires Y nada También empezando a armarlo Todavía no lo tenemos definido Hay algunas fechas Allá anotadas con lápiz Y algunos lugares Así emblemáticos A donde quisiéramos Subimos a tocar Pero bueno Eso seguramente Lo anunciamos pronto Pero va a ser para finales de octubre Donde Donde estaremos presentando Ese disco en Buenos Aires Falta 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 Pero está buenísimo Todo el recorrido Que van a hacer Y dudo que tengan Solo una presentación En México Para mí van a ser Más presentaciones No va a alcanzar Solo una Una consulta Así en la intimidad Te hago ¿Hace cuántos minutos Te pusieron el color En el cabello? Y mirá Arrancamos a las 11 No Como que te estarías pasando Un poquito ¿Está por quemar? Tené cuidado Te vas a quemar el cabello Y no queremos ser Los culpables de eso No Pablito Pablito sabe lo que hace Confío Sigamente Así que Nada Vamos a estar acá Terminando los claritos Terminando de aclarar un poco el pelo Cortándolo después Bien Para después salir Impecable Y salir de gira On point Perdón No vamos a sacar los rulos Van a permanecer Los rulos son Los rulos O sea Te voy a confesar Que ya me estoy cansando Un poco del pelo largo Pero recién ahora Logré domar los rulos Y no quiero Sí pero te digo que Claro Porque es algo característico Te imagino Te imagino rapadito Ojo que puede ir por otro lado No Con eso Me gusta Me gusta Marintonarme en esa Me gustaría Es raro Porque es Es banda los chinos Y tiene rulos Porque el chino Tiene pelo lacio Es raro Es otra cosa Es raro Es rara la contracción Nosotros no somos ni banda Los ni chinos El próximo video Tiene que ser una pluquería Por favor Sí Uy me gusta Y todos cambiándose el look Y tirar un Aprovechar y tirar Un buen cambio de look Está bueno Ahí Ya de una De una Goyo Ha sido todo un placer Muchísimas gracias Por esta comunicación Y que sigan disfrutando De este momento tan especial Que están viviendo Con esta gira maravillosa Que seguramente Se va a extender mucho más Qué lindo Qué lindo Bueno Muchísimas gracias a ustedes Por la buena onda Y por el espacio Y bueno Nos veremos en octubre Aquí en Buenos Aires Que así sea Y si hacen el video Avisen Así nos hacemos El cambio de look Nosotros también Vamos a todos Dale, dale, dale Abrazo enorme A disfrutar Abrazo y besos Gracias Un placer Vamos a la breve pausa Disfrutando por supuesto A los chicos Con su videoclip No te mueves de ahí Que tenemos muchísima Más información El video se llama La final Pero nosotros seguimos Mirá Sangre contra la pared Puse la cara Basta de mí Ya me cansé Estoy cayendo Sabes No quiero hacerlo todo otra vez Repitiendo el final Ya estamos de regreso En M Show Noticias Yo no sé ya Ni de qué hablar Porque tenemos tanta información Que no sé por dónde Comenzar Chicos Me están mostrando acá Las imágenes del noticiero Lo que está pasando afuera Me está gustando Vamos a poder salir No creo que podamos salir Chicos No nos quedamos acá Mañana Bueno si mañana salimos Con ahí más ropa Se van a dar cuenta Los 33 estamos bien Vamos a decir mañana Acá en el refugio Esperando salir Chicos compórtense Bueno Esperando salir Gaby ¿Te puedo contar algo? Sí Déjenme contarles algo Estrenó una película argentina En Netflix Se llama Granizo Y es la película De Guillermo Franchella Ahí estamos viendo el elenco También está Laurita Fernández Ahí está Marcos Carnevale Que es el director De la película Una historia Que va por el mundo De Miguel Es un tipo Que presenta El servicio meteorológico Y va a tener Su show En prime time ¿Y qué pasa? Cuando estrena el show Dice Que va a suceder algo O no dice Que va a suceder algo Los estoy Los estoy mareando a propósito Para no spoilear Bastante Y se viene un granizo Que lo hace De alguna forma también Hablamos de la cancelación En esta película Lo hace Lo eliminan del medio Y decide reconectar Con su hija Con la que no tiene Mucha relación La película Es eso Es la cancelación La reconexión familiar Un Guillermo Franchella Que maneja Y transita La comedia Pero tiene mucho más drama Te diría La historia Hay una situación también Ahí estamos viendo El momento del granizo El granizo Que destruye todo Y es por eso Que la gente Y el público Y el canal de televisión Decide como eliminarlo De la tele Y el personaje Que interpreta Laurita Fernández Termina adquiriendo Se programa Y es la nueva reina Del servicio meteorológico Y demás La película Tiene Te diría Para quienes busquen Una película Para reírse un poquito Tiene Guillermo Franchella Quizás el personaje Eso que La gente está buscando Esa cosita del humor Lo que lo caracteriza Lo que lo caracteriza Exactamente Después si tenés Un elenco Giat Está Nico Jarpino Ahí veíamos Viviana Sacone Está también Gerti Peto Homenaje Martín Seffel Norman Brizky Es muy buena la hija Que no sé el nombre Muy buena la hija Sí Es una chica cordobesa Romina Fernández Ahí está Exacto Es muy buena De hecho Guillermo me contó Que la vio en una obra de teatro La vi, la vi Ayer por la noche Porque sabía que este programa Iba a hablar de este tema Bien, ¿te gustó? Sí Y yo le pongo cinco guillos ¿De diez? Sí Ok Soy así Ah, no, no, no Son cinco guillos Pensí que decir ponzos Cinco No, bueno No quiero meterme en tú El ego de los dos Lo hago Es terrible Yo sé que está registrado Esa es la competencia de ego Por favor No, no, no Sé que está registrado el ponzo Y pago cada vez que lo digas Es verdad Vamos a hacer Vamos a decir que el ego es vintage Ya está, basta Sí, bueno Basta Pero de Ego Tour Es el tour de Chris Rock Ah Está de moda ¿Qué quieres hacer el Nacional ahora? Está de moda Está de moda, Gabriela Sí Sí, sí Para, te parece Me queda una cosa que no voy a decir Frenemos acá Cambiamos de tema Vamos a hablar de Vicenta, por favor Seguimos hablando de Nacional Y ahora van a ver las imágenes Porque esta película Pueden disfrutarla En el Cine Gomont Les voy a pasar bien la información Es un documental Ahí estamos viendo todo el elenco Es un documental animado El off de este documental Es de Liliana Herrero Lo podés ver en el Gomont A las 20, 30 horas Y se proyecta Esto es importante Hasta el 6 de abril Esto es lo que pasa con nuestras películas Nos cuesta la pantalla Spider-Man hace 5 meses Que está en pantalla Pero nuestras películas argentinas Tienen solamente la cuota Por una semanita A ver cómo te funciona ¿Le va bien? Bueno, te damos unos días más Es tremendo Sí, así que apoyemos A nuestro cine Nuestra producción Que genera trabajo En nuestro país Disfrutemos de todas nuestras películas Y hasta el 6 de abril están Entonces, si vamos muchos Y si están Pueden estar más tiempo En cartelera Y poder disfrutarla de este modo Mirá, te cuento ¿Querés que te cuente Básicamente de qué trata? Porque es una historia Que sucedió en el 2006 Es una mujer Vicenta Que deciden Bueno, no sé si llegó a contarla Ahí estamos viendo las imágenes Vive en una casita Vicenta vive en una casita de chapa En el conurbano borrarense Laura, que es su hija menor Sufre un retraso madurativo Está embarazada Producto de un abuso sexual Y donde arranca Por supuesto todo esto Al enterarse Vicenta y su hija mayor Deciden hacer las denuncias Necesarias Y solicitan Para Laura Una interrupción legal Del embarazo Pero una jueza Alegando derechos del niño Por nacer Prohíbe realizar la interrupción A pesar de ser legal En estas circunstancias Esto no es una película Para chicos Por eso Estamos viendo Que es una película animada Pero no es para niños Es un documental fuerte Que como decíamos A las 8 de la noche Podés verlo en las funciones De 8 y 30 Perdón En el Cine Gomont Hasta el 6 de abril Así que apoyemos El Cine Nacional Un documental Un documental muy interesante Subió a 400 mangos La entrada para el tour 400 dólares Nena Ricky Maravilla Ricky Maravilla Le pegó una piña A Pablo Caballero Y lo transformó En el Mago Sin Dientes Y lo transformó En una estrella De la magia internacional ¿Qué quieren? Empezar a pelear Ahora ustedes dos? ¿Lucha de egos? Digo como un golpe de suerte Un golpe de suerte Te puede cambiar la vida Pegame Ese comedor No lo tocaría nunca Pegame o besame Pará Pará En ese tono O que me bese Pegame Pero besame después Chicos Todavía no es viernes Yo ni vení para acá Esto es previernes ya No chicos Compórtense Se terminó Ya está Basta Nos vamos Nos vamos disfrutando De Babasónicos Mañana vemos la nota De Lisa Kudrow Mañana la nota Con Phoebe de Friends Que estuvo buenísima Le tiré un chiste ahí No decime Lisa Kudrow Lisa Kudrow Ahí está Sí divina Para mí era Kudrow Porque mañana En Disney Plaza Se estrena la película De la que vamos a estar hablando Con Lisa Así que divina película Me encantó Muy linda Chicos Nos vamos con Babasónicos Bye bye Como siempre Si se quieren comunicar con nosotros Lo pueden hacer Vía Twitter e Instagram Arróbame Yo te veo guillo Arróbame guillo no hay Javi Arróbame javi ponzo Gabriela guión bajo sobrado Es el mío Y la próxima semana Quizás armamos un ring Y empieza la lucha de vos Hasta mañana Me gusta Hazme enamor hasta amanecer Y después va al bar No me siguen Tengo resultados importantes Que odiando Chau No teba Chau Chau